Bueno, a raíz de las abiertas discrepancias entre Keiko y Kenji Fujimori, hemos decidido con la producción hablar de históricas relaciones conflictivas de hermanos, desde la antigüedad. Empecemos con la Biblia. En los relatos bíblicos hay muchos casos de hermanos que viven enemistados, incluso más de un caso de fratricidio, pero sin duda el más conocido, el más popular es el de Caín y Abel. Ambos, como se sabe, llevaron ofrendas a Dios, pero Dios prefirió la de Abel porque Abel era bueno y Caín, de la pura envidia, del puro rencor, mata a su hermano. ¿Con qué lo mató? No hay mucha certeza. Según la iconografía religiosa, en algunos casos se representa el crimen con una quijada de burro, pero también a veces con una piedra, con una lanza, con una rama de árbol. En todo caso, ese es uno de los casos más emblemáticos de hermanos que no se llevaban bien. En la mitología griega también, Osiris, una de las deidades principales de la mitología griega, fue asesinado por su hermano malvado, Zet. Y también en la mitología griega está el caso de Atreo y Tiestes. Una generación antes de la guerra de Troya, dos hermanos, Atreo y Tiestes, compitieron por el trono de Argos. Si no me equivoco, Tiestes seduce a la mujer de su hermano y es expulsado de Argos por Atreo, que se establece como único rey. Otro caso de hermanos que se llevaban mal. En la historia del Perú, por supuesto, tenemos que referirnos a Huáscar y Atahualpa, protagonistas de la guerra civil incaica. A la muerte de Huayna Capac, ambos se enfrentan. Huáscar desde el Cusco y Atahualpa desde Quito. Huáscar era, digamos, el hijo legítimo y Atahualpa era su hermanastro, pero su hermano para efectos de este recuento. En el mundo empresarial, ya en el mundo moderno, los hermanos alemanes Adolf y Rudolf Dassler protagonizaron una lucha encarnizada y sin cuartel debido a la gran competencia que sentían para llevar a la cumbre sus marcas que son nada menos que las marcas conocidas de Puma y Adidas. No sé si ustedes sabían eso, pero detrás de Puma y Adidas hay dos hermanos enfrentados, o hubo dos hermanos enfrentados. Hay una película del 2016, Duelo de Hermanos, que precisamente recoge la historia de los hermanos Dassler. En Hollywood, Julia Roberts y su hermano Eric Roberts, pelea también durísima, ¿no? Eric fue quien inició a Julia en la actuación, pero años más tarde comenzaron a tener problemas. Dicen que ella comenzó a sufrir celos porque al principio su hermano era el más famoso. Eso en Hollywood, pero en el cine, en las películas, una de las relaciones de hermanos más conflictivas quizás sea la de Michael Corleone, que en la segunda parte del Padrino manda a asesinar a su hermano Fredo. En la literatura, Claudio mató al rey Hamlet, esto en el príncipe Hamlet de Shakespeare, su hermano, ¿no? Y se casó con su cuñada a fin de convertirse en rey de Dinamarca. En la nobleza, en el mundo de la nobleza, bueno, Felipe VI y Cristina, su hermana, también han protagonizado más de un pleito, ¿no? La nobleza española ha pasado sus peores momentos, recordarán, debido al juicio del esposo de Cristina, Iñaki Urdangarín. Este conflicto puso en el ojo público la corrupción existente en los altos niveles de poder en la nobleza española. A raíz del problema, los hijos del rey Juan Carlos dejaron de hablarse. Otro caso de hermanos que también andan muy, muy distanciados. Y en la política peruana, Ollanta y Antauro, los hermanos Humala, por supuesto, también tienen que ser mencionados. Antauro fue sentenciado por el andahuaylazo y Ollanta procesado como testigo. Pero, más bien, hay varios momentos que cabría la pena recordar. Por ejemplo, en una carta abierta, Antauro le dijo traidor a su hermano y utilizó otros duros calificativos. Lo que sí hay que decir a favor de Ollanta es que, mientras fue presidente, no llegó a liberar a su hermano. Kenji y Keiko mantienen una relación que se quebró. Es difícil saber en qué momento se quebró, pero lo más probable es que en el futuro los historiadores estén de acuerdo en señalar que cuando Kenji vota en contra del pedido de vacancia presidencial en favor de PPK, ese es el momento bisagra, digamos, de esta relación que había sido un poco tirante, pero que a partir de ese momento empezó a generar momentos muy críticos. Un pequeño recuento de la relación de hermanos famosos, hermanos en la historia. Son las 9 de la noche con 10 minutos. Vamos a regresar en un instante con Miguel Yusti para hablar quizá también un poco de este conflicto de hermanos inscrito en la actual escenografía de la política. Estamos pasando momentos en los que no solamente hay que llenarnos de los titulares y abastecernos con las noticias, sino también pensar en qué papel estamos jugando nosotros como sociedad civil y en qué cosas exactamente tenemos que demandarles a los políticos cuando los elegimos y por supuesto cuando ejercen su rol público. 9 con 10, pausa y regresamos con más a quien nada está hecho.